Como arquitecto tienes una idea clara de cómo quieres que se vea tu proyecto. Y desde luego no es esta. ¿Cómo superar entonces esta dificultad con el cliente? Con Lumion es muy fácil. Importa los archivos desde el programa en el que estés modelando y empieza a renderizar. Y si necesitas hacer algún cambio en el modelo durante el proceso, no hay ningún problema. En cuestión de minutos podrás dar vida a todas tus ideas gracias a la extensa biblioteca de Lumion en texturas y objetos. Lumion. Renders increíbles al alcance de tu mano. Lumion.